Botes aquí en Botes, arroz para todo, un año más aquí en Los Mellizos. Bueno, y que este año no solamente en Marbella, donde nos encontramos en pleno paseo marítimo, sino en todos los restaurantes de Los Mellizos, se organiza esta jornada, que empieza ahora ya en este mes de mayo, que han comenzado hasta el día 26, del 10 de mayo al día 26 de mayo. Claro que sí, justamente, que vamos a estar aquí con las elecciones y comiendo arrocito y otros platos que hay en la carta que vamos a hablar con los profesionales para que nos expliquen qué más platos podemos disfrutar todos los días del año aquí en Los Mellizos, en Marbella. Bueno, pues aquí estamos, en pleno paseo marítimo de Marbella, aunque tenemos que decir que Los Mellizos, todos los restaurantes se van a unir a esta oferta de ya lanzamiento del verano, como hacen siempre, que siempre nos tienen de verdad encantados con sus promociones, ya sea el pescadito, ya sea los arroces, ya sea el marisco, bueno, cualquiera de ellas, yo creo que para todos los gustos tenéis. José Jaime. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, aquí esperando pasada, pero colado, ¿eh? Parece que vinimos ayer y llevamos ya aquí cuatro años, y cuatro años haciendo la jornada de los arroces y la del pescadito y todo, y perfecto, maravilloso. Yo creo que tiene la gastronomía del Mediterráneo, que nos mantiene yo creo que más jóvenes incluso. No, sí, eso garantiza la gastronomía y el clima, el clima nuestro también es que nos ayuda mucho, es una maravilla. Bueno, pues fíjate, un año más nos damos cita aquí a botes, aquí en botes, arroz para todos. Arroz para todos, empezamos mañana, que es viernes, día 10, empezamos con los arroces y tenemos unas 16, 18 tipos de arroces diferentes, y tenemos paellas pues desde 18 euros hasta 36, 40 euros. Y hasta cuatro. Y hasta cuatro, exactamente, también, es verdad. Y luego pues tenemos las paellas negras, los arroces, marineras, los caldosos, los melosos, también que hacen un arroz meloso muy rico, que ese es con verdura y carabinero, que está exquisito, y tenemos varios tipos de arroces. O sea, para la lejía, que más le gusta uno, o cada día proba uno distinto, hace la ruta de... Cada día decir, bueno, hoy no, hoy como arroz, mañana no, pero pasado voy a venir a comerme un caldoso, voy a comerme... Sí, es que me has hecho gracia, porque viste ahí como un mapa que tenías tú por ahí guardado, y que tenías como cuántos, cuántos tipos, 50, cuántos tipos... De arroces, no, de arroces, hacemos unos 18 o 20 clases de arroces. No, son muchas clases, vamos, hay arroces ahí para todos los días de la semana. Bueno, fíjate que hablábamos yo que esta jornada no solamente es aquí en Marbella, sino que son todos los restaurantes los mellizos que llevan ya cuántos años... Pues 50 años que llevamos ya los mellizos, que existen los mellizos. Es más, es la tercera generación ya, porque empezaron los padres de lo que son los mellizos, empezaron con el pequeño restaurante, el chiringuito que tenían, y luego poco a poco han ido la segunda generación, que son los cuatro hermanos, y ahora ya son los hijos de ellos los que ha impulsado, por eso está, como decimos, en auge, porque hay una tercera generación que se encarga del negocio. Entonces, te da una felicidad porque sabe que este negocio va a seguir para adelante, porque sigue otra generación, que no es que se termina la generación. Y siguen naciendo, efectivamente, y siguen naciendo, ya están viniendo la cuarta generación. Está aquí ya empujando también. También, también, también. Bueno, la verdad es que no solamente los arroces, el atractivo de los mellizos, cualquier día del año, sino también tenéis una carta muy extensa, con unos platos exquisitos y todos a buen precio, porque venía aquí a la Costa del Sol, venía Marbella, como mucha gente piensa, ¡Uh, eso es carísimo, venía Marbella! Todo el mundo piensa que pasando el arco de Marbella, entrando Marbella, todo es carísimo. Claro, hay ciertas cosas que son caras, pero hay que pagarlas porque en todos sitios es como todo, no es lo mismo comer un bogavante que comerse un arroz caldoso, ¿no? Entonces, precio hay para todos los gustos, pero no solamente en mi casa, aquí, sino en Marbella, en cualquier sitio. Cada negocio tiene lo suyo. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos una carta tan amplia que podemos tener toda clase de clientes, puede venir el cliente que quiere comerse una fritura de marisco, una ensalada de pimientos y dos cañas de cerveza, o puede venir también que se quiere comer un bogavante o un gallo pedro a la brasa, ¿no? Tenemos clientes para todos los días. Sí, de verdad, bueno, y vuestros platos de ensalada que son magníficos, tanto frío como caliente, como entre meses, todo, es que es una maravilla. Nosotros aquí en Marbella, a lo primero pasamos malamente con los arroces, ahora no, ahora tenemos un arrocero que es el número uno, 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 lo dicen todos los mellizos, todos los dueños de los mellizos, dicen, José, el mejor arrojo que se hace, se hace en Marbella. No sé qué, a lo mejor cariño que le pone también, que muchas veces es como yo le digo a mis mujeres, ¿ahí te ha salido el arroz regular? Dices que no le he puesto ni cariño. Digo, pues, eso es lo más importante del cariño, el cariño. Como dirían los ingleses, el number one. El number one, la materia prima, pero el cariño hay que ponérselo. Claro que sí, es que tenemos que decir que el arroz que algunas veces no sabe lo que es el arroz, un cereal, y que el cereal apaga mucho, y que cualquier sabor que le pongas con cariño es una maravilla. O te descuida dos minutos y se te pasa el arroz. También. Que eso suele ocurrir, eso es lo que más suele ocurrir. O como llamar, que vamos a estar a las dos y nos vamos a comer el arroz. ¿Ves, marcha? No, cuando usted está aquí yo le marcho el arroz, que luego tarda cinco minutos más y el arroz se pasa. Bueno, oye, cuéntame un poquito cuál es el plato más demandado por los clientes. Ese plato que tú siempre dices, es que ese plato no lo podemos quitar nunca de la carta, porque la gente viene muy... Nosotros ahora mismo, aparte de los arroces, también metemos en la misma oferta de los arroces, metemos una serie de platos que están en oferta. El plato más demandado que hay en los mellizos son los boquerones vitorianos. Eso es de Málaga. Eso es que nosotros intentamos siempre utilizar los productos autóctonos de aquí de la zona. ¿Qué ocurre? Los más demandados son los boquerones y las coquinas. Esos son platos que es como en un mesón no puede faltar queso y el jamón, porque aquí no puede faltar ni las coquinas ni los boquerones. Y luego, aparte, la ensalada de pimiento, que a todo el mundo le gusta acompañar la fritura con una buena ensalada de pimiento. O nosotros también hacemos un plato muy bueno, que también lo hacemos ahora en oferta, que es el mar y tierra, que son las verduras fritas con gambitas, chanquetes, y eso está riquísimo. La gente cuando lo prueba, es más, cuando ven los platos, ¿eso qué es lo que es, José? Digo, ¿os es el mar y tierra? Digo, no, habéis probado nunca, aquí se hizo un plato. Y es uno de los platos muy buenos. Claro, otra cosa, José Jaime, que en otras veces que habéis ofertado este plato, los arroces, siempre hemos hecho también un poquito de hincapié, que hay muchas personas, porque son celíacas, que tienen algún problema y tal, entonces, bueno, para eso también había unos días. ¿Cómo es este año? No, nosotros en el tema de los arroces no tenemos problema, porque todos los arroces son para celíacos, no hay problema ninguno. Y para los intolerantes al gluten, también. Otra cosa, en el pescadito frito, que es cuando nosotros tenemos mucho volumen de hacer pescado frito, entonces, las seis freidoras que tenemos, las necesitamos para hacer el pescado, y no podemos tener una sin gluten. ¿Qué ocurre? Para celíacos, perdón. ¿Qué ocurre? Que luego sí damos otra semana extra, y damos unos vales, para que puedan venir a disfrutarla los que son celíacos. ¿Entonces se hace aquí, no? ¿Y es así directamente con la receta? Sí, 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 eso se hace aquí, o directamente pasa al cliente y dice, José, que quiero venir la semana que viene para lo de... Y yo le doy un vales y ya está sin problema ninguno, para mantenerle la oferta de esos días. Otra cosa que nos suelen preguntar también, cuando ponéis estos carteles y tal, pero bueno, esto tendrá un horario, ¿no? Esto tiene un truquillo ahí, que a lo mejor te dice, no, que solamente de una, tres, no sé qué. ¿Qué horario es el que se puede disfrutar aquí en el restaurante? Los jefes son muy listos, ellos quieren tener todo el horario para ganar dinero, es como yo digo. No, horario, nosotros abrimos a las una de la tarde y cerramos a las doce de la noche, ininterrumpidamente, todo seguido. Entonces, tenemos, vamos, es que nosotros, cuando el español se lo anima a comer tarde, eso a partir de las dos y media, las tres, cuando nos gusta salir a comer, pero el extranjero viene a comer a partir de las cinco, cinco y media, ¿qué ocurre? Nosotros no podemos cerrar a las cinco y no darle a esa serie de clientes el servicio. Tenemos que dar el servicio, porque para nosotros es interesante también, es más interesante no cerrar la cocina y nosotros hacemos interrumpidamente. Bueno, está muy bien, fíjate, yo ahora leyendo el cartel y tal, de poner, ¿votes a quién vota roca? Es que además, esta promoción es que justo que empieza todo anoche, bueno, ya la pega de carteles y todo, y el día 26 ya se parará, porque 28... Tenemos un equipo de marketing también que están muy pendientes a todo. Sí, 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 están pendientes a todas esas cosillas y lo hacen perfecto, sí. Bueno, pero voto por vuestros arroces, voto por vuestra gastronomía, por vuestra simpatía y por estar aquí disfrutando, que no es todo trabajar en la vida, hay que saber disfrutar. ¿Y con qué mejor que se disfruta? ¿Con una buena gastronomía, un buen arroz? Y cuando más disfruta uno es comiendo. Los mejores momentos y las mejores charlas, las mejores estertulias, siempre viene después de una buena comida. Sí, de ser una compañía, mucho mejor. Es importante reservar, ¿no, José Jaime? Porque luego a veces hay días que estáis a dormir. Sí, aconsejamos reservar más los fines de semana, sobre todo, ¿no? ¿Y dónde hay que hacerlo? No, pues nada, porque el tema de los arroces que ocurren, lo que viene son muchas familias. Entonces no es lo mismo que venimos dos a comer, a que hoy somos ocho, mañana somos catorce, luego somos seis, entonces siempre es mejor tener reservas, porque luego nos cuesta mucho trabajo. Claro que sí. Y bueno, pues hay que llamar o a través de la web o cómo... No, se puede hacer o bien a través de la web, pero yo siempre recomiendo que se llame por teléfono, porque es más cercano el de ser, mira que soy fulanito, acuérdate de mí, o siénteme más para acá, donde no me dé el sol, que es siempre más cercano. Bueno, pues yo ya no me voy sin probar ese arroz de esta temporada, porque ese platito de arroz, regado, con unos caldos, que yo sé que tienes aquí muy buenos caldos. Tenemos unos caldos muy buenos, sí. Y luego hablaremos de... Luego hablaremos de los caldos que tenemos, sí. Pues muchísimas gracias por atendernos, José Jaime. Formáis un equipo maravilloso, son muchas las personas a las que le dais puestos de trabajo y que por ese puesto de trabajo mantienen a una familia a la vez. Y son muchos en todos los restaurantes. Y los mellizos de los que no se pillan los dedos en el personal. Ellos siempre tienen personal de más, porque hay un tipo de negocio que lo mismo... Por ejemplo, este es grande y ¿qué ocurre? Hoy puede ser un día tranquilo, pero de golpe y de repente no puede ser tan tranquilo. Se puede llenar el restaurante entero, por eso tiene que tener personal, ellos dicen, prefiero tener gente antes de que se llene el restaurante y no haya gente trabajando. Y ellos se portan muy bien con el personal, tienen muy buena mano. Un gran equipo, pendiente de todo el mundo y que bueno, pues eso es lo que le gusta también a la gente. ¿Verdad? Tiene ese trato. Es muy importante, muy importante es venir al trabajo con ganas de trabajar. Y para venir con ganas de trabajar tiene que haber algo detrás. A los ha sido ya conocido hasta a su gusto, ¿no? Exactamente. De psicología, ¿no? Muy bien. Pues enhorabuena, felicidades también a toda esta familia, a los mellizos y a las nuevas generaciones, que les mandamos un beso muy grande. Y nada, pues vamos, nosotros nos vemos aquí un rato más. Hace bien, me parece estupendo. Yo me quedo contigo. Gracias. Bueno, pues fijaros, ¿no? Qué bonito tema aquí desde el Paseo Marítimo para la difusión a noticias, que son importantes, que luego nos tachan de, a lo mejor, de que aquí no se puede venir, que es muy caro. Y para que veáis que no. Y hemos hablado de todo. Hemos hablado un poquito de, pues, la tradición de los mellizos, como empezaron, que son 50 años ya, y ya han tenido sus pescaderías, que las siguen teniendo, y que en cualquiera de los restaurantes, ya sea donde sea, puede disfrutar de esta jornada de los arroces. Y además, nos decía José Jaime, de los platos de la carta, que son fabulosos. Y sus recomendaciones, de todo un poco, de darle paso a las nuevas generaciones, que vienen pegando fuerte, como esta niña que acaba de nacer, como Elena, que acaba de nacer. Seguro que a mí me está aquí dirigiendo a todas las personas que tenéis. Como tenga los en el guía, ya ha salido la madre, va a salir dando guerra, eso garantizado. Queremos darnos un beso muy grande, para que se cumplan todos sus sueños. Y bueno, pues nosotros, nuestro señor ahora mismo, estar aquí. Y hemos hablado de todo, menos del maridaje. Porque hoy día hay que hablar del maridaje. Hay que regalar... Si hay una comida buena, hay que regalar con un buen vino. ¿Qué ocurre? Nosotros ahora tenemos también, siempre intentamos, cuando se hace una promoción, que aparte de la comida, que se lleve un beneficio a uno también en la bebida. ¿Qué ocurre? Este año, pues tenemos con Marqués de Cáceres, que hemos hecho unos precios especiales también, con cerveza Cruz Campo y con Coca-Cola, ¿no? Que son los sponsors nuestros. Y con los vinos, pues tenemos especialmente uno blanco, un verdejo, de Marqués de Cáceres, riquísimo, que es el que vamos a probar nosotros ahora, ¿no? El que nos vamos a disfrutar. Y luego tiene un Excelent, como dice el nombre, que es excelente, de rosado. Porque el tinto, todo el mundo conocemos ya al Marqués de Cáceres tinto, ¿no? Pero el rosado Excelent no lo conoce todo el mundo. Y es un vino muy rosado, muy clarito y muy flojito. Ese sí apetece mucho beberlo, y sobre todo ahora en verano, a mediodía. Apetece mucho beberlo. Sí, es verdad, bueno, yo creo que los clientes te preguntan, más o menos un entendido, que asiste a bodegas, a sitios donde se aprende mucho de esta cultura del vino. Donde más se aprende la cultura de los vinos en los restaurantes. Yo siempre lo he dicho, uno puede ir a muchas bodegas y puede ir a muchos sitios, pero donde se aprende es, como yo le digo a los camareros, tenéis que salir fuera y gastaros el dinero, tomar una botella de vino, decir, es que quiero probar el vino que os dé ese día la gana. Voy a probar un garnacha, voy a probar, y que prueben vinos diferentes, prueben cosas diferentes, donde mejor se aprende, en los bares. En los bares es donde me ha aprendido todo. Pero también hay que ser un poquito el criterio de personas que ya tienen esa experiencia como tú la tienes, y que es una de tus misiones también aquí, ¿no? Y bueno, la gente te preguntará, ¿con qué me recomiendas, por ejemplo, pues un pescado al asado? ¿Con qué me puedes recomendar? ¿Qué diría? Aunque luego el paladar de cada uno es lo que le guste. Si le gusta comer pescado con el tinto, es con el tinto, ¿no? Es que hay gente, hay personas que es que no le gusta el blanco para nada, y solamente le gusta el tinto. Y con el tinto lo toman todo, con un arroz caldoso negro o una paella negra, se toma uno una buena botella de vino tinto, que es que la acompaña muy bien. Tienen que ser vino fuerte y potente también, porque los arroces negros son fuertes, por el tema de la tinta, porque son arroces un pelín más salados. Muchas veces la gente, el cliente dice, José, ha salido el arroz un pelín salado. Y lo que no sabe, que no es por la sal que se le echa, es por la tinta del calamar. Es lo que pone el arroz salado. Esa tinta está muy salada y como el cocinero se pase un poco en la tinta, sale el arroz demasiado salado. ¿Y qué ocurre? Entonces, con los arroces, con un arroz, cualquier blanco y cualquier rosado puede tomar, ¿no? Son vinos que pegan fuerte. Pero yo siempre aconsejo tanto un blanco como un rosado, no es por nada, porque sobre todo a la señora le gustan más los vinos flojitos. Le apetecen más flojitos y frescos, que sean frescos. Además, ahora con este tiempo que tenemos tan maravilloso, que fíjate que solo hace hoy de justicia, pues esto aquí con tu cubitera fresquito, es que es una maravilla. A poquito a poco, ¿sorbito, sorbito? A poquito a sorbito, sorbito, exactamente. Y lo mejor del vino siempre es lo que yo digo. Muchas veces, cuando uno se toma una botella de vino y se está terminando la copa, y es la última copa ya, y dice, qué bueno está el vino ahora. El vino está tan rico en ese momento porque ya realmente es cuando se ha oxigenado, y esa última copa es la que se ha pegado una hora oxigenándose, y es cuando el vino está realmente rico. Es porque una botella recién abierta, sea un blanco, siempre es bueno que se pegue un tiempo abierta. No es por nada, porque se oxigena. El vino se potencia el sabor y gana en calidad cuando se oxigena. La verdad, que deja que salga ese duende, ese duende. Como no tenemos paciencia y queremos sentarnos con mi bebé, pues es el problema que hay, sí. Bueno, además tenemos que decir que como esta promoción de los arroces, también tenéis en promoción cualquiera de estos vinos que has mencionado. Cualquiera de estos vinos de Marqués de Cáceres, que tenemos el Excel en Rosado, el Marqués de Cáceres Tinto y el Blanco Verdejo, que el Blanco Verdejo de Marqués de Cáceres es un vino muy, muy rico. Es una maravilla. Es muy rico. Los verdesos están de moda ahora, los verdejos se han puesto ahora de moda y Marqués de Cáceres ha logrado un verdejo muy rico. Me gusta mucho porque trabajáis mucho con firmas, con marcas conocidas, ¿no? Y es uno de vuestros hándicaps, ¿no? Quizás en este sector. Aparte de eso, nosotros también tenemos un abanico muy amplio de vinos andaluces también, porque tiramos mucho también para los productos autóctonos de aquí de la tierra. Somos muy andaluces, tiramos mucho por los productos nuestros. Bueno, aparte de los de fuera, hay que tener, ¿no? Igual que hay que tener vinos franceses, hay que tener vinos de todos lados, ¿no? Pero tiramos mucho por los productos nuestros andaluces. Pues nada, nos queda brindar por esta jornada, por todo el mundo en general, por vuestros clientes excelentes que tenéis, por todo el equipo de los mellizos y la familia, que es una maravilla. Pues muchas gracias. Y salud para todos o arroz para todos. Salud, pues sí, claro. Arroz para todos. Salud. Y en el corazón del restaurante, los mellizos, que es la cocina. Donde están los che, todos elaborando un gran equipo, elaborando una exquisita gastronomía, cosita del Mediterráneo, para que todos la disfrutemos. Bueno, José Jaime, a tu blog honore presentarnos los grandes che y especialistas. Especialista, el número uno que tenemos en todos los mellizos haciendo arroces. Es José Guardia y es el maestro paellero en más. Puede hacerte en un día más de 160 paellas a mediodía. Es una persona que, otra cosa no sé, pero en eso no nos falla para nada. Es el número uno. Lo presento a José Guardia, él te va a explicar todo el tema de los arroces. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hablamos con José Guardia. Bueno, primeramente saludarlo y enhorabuena porque ha creado usted muy buena fama. Dice, ¿algo tiene el agua cuando la bendicen? ¿Qué es lo que tiene sus arroces que todo el mundo habla bien de ellos? Los arroces tienen principalmente un buen fumé, que es lo principal. Y tiene un buen arroz y el material que utilizamos es de primera calidad. Tanto las gambas como todo el marisco que utilizamos. ¿Cuáles son los que suelen salir más? ¿Qué demanda más el público en su cocina? El que más sale es el arroz de la casa. ¿Qué lleva el arroz de la casa? El arroz de la casa lleva gambas, lleva jibia, lleva pepada, lleva rosada. Y luego pues sus cigalitas que son maravillosas. O sea, que viene de todo, ¿no? Que tiene muy buena pinta y muy buen olor. Que eso no lo podemos llevar a la tele a las casas, pero sí decir que lo que tiene todo es rico, rico, rico. Y bueno, dígame, ¿cuántos arroces en esta jornada suele sacar? Porque eso depende, pero entre 100, 140, 150, depende. Pero muchísimo arroz. O sea, el producto es muy importante porque además que la familia Los Mellizos tiene su propia pescadería y que viene todo de allí, no es que vengan de otro sitio. Aquí todo, todo es de la casa, todo se queda en la casa. Tanto el marisco que traen, que es de la misma empresa. Todo, todo. Eso es muy importante, dale su punto, de que no se pase, de que no quede duro y eso... El arroz tiene que estar todo marcado. Todo esto es matemático. Tanto arroz, tanto fumé y sale perfecto, no hay problema ninguno. Y luego la cocción que son entre 15 y 17 minutos. Bueno, bueno, todavía quedan unos minutos para finalizar la primera parte porque esto se hace en dos partes, ¿no? Sí, el arroz caldoso solo se hace en el fuego, pero la paella son 7 minutitos a fuego y el otro lo terminamos en el horno. Porque si no, se agarraría. Entonces, en el horno no le da el fuego directo y entonces, por eso sale perfecto, que no se agarre. Lo que se tratan de hacerlo y lo pronto que no lo comemos. El arroz tiene que estar en su punto, ni hecho, ni pasado, ni crudo. Muy bien, bien dicho. Eso es el secreto. Pues enhorabuena por sus arroces, lo felicitamos y bueno, espero que este, si no otro, esté preparándose para nosotros, ¿no? Pues cuando queráis, ya sabéis, a comer. Muchísimas gracias. A vosotros. 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 Gracias.